¡Hola Divertubes! ¡Hola Divertubes! ¡Hola Divertubes! Hoy vamos a estar batiendo un récord Sabemos que hay un récord de 950 personas haciendo slime a la vez Pero nosotros vamos a batir el récord del mayor número de primos haciendo slime a la vez Vamos a usar solo líquido de mentira, bicarbonato y pegamento ¡Viva! ¡Quítale el cajón en el fenómeno! ¡Echamos todo el bote en el vaso! ¡Venga, hazlo en el vaso en el carbonato! ¡Venga, échalo! A ver si nos vamos a pelear ¡Viva Tqui Gua Tqui Gua Ticho Culal! ¡Viva Tqui Gua Ticho Cuela! Segundo paso, el líquido de la silla. 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 Un churro El churro se puede aplastar Venga, despide Despide Adios DiverTubers, hasta el próximo video Hasta el próximo video ¡Adiós! Venga, todos ¡Adiós! 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 Y ya sabéis, os retamos a que nos superéis Tiene que ser el mayor número de familiares en este caso son todos primos haciendo slime a la vez a ver si alguien es capaz de superarnos ¿Vosotros qué creéis, chicos? ¡Adiós! ¡Adiós! No olvidéis suscribiros a nuestro canal que nos hace mucha ilusión ¿Verdad, chicos? ¡Sí! Y no olvidéis pasaros por nuestro Instagram Os lo dejaremos aquí, 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 aquí ¡Adiós! 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 ¡Hola, DiverTubers! ¡Hola, DiverTubers! ¡Holga, DiverTubers! ¡Hoy vamos a estar batiendo un récord! ¡Hola, DiverTubers! ¡Hoy vamos a estar batiendo un récord! ¡Vale, venga! ¡Ya te mueres! ¡Venga! ¡Venga! Bien, pero Blanca, has saltado demasiado y te has salido del plano ¡Venga, otra vez! ¡3, 2, 1! ¡Hola, DiverTubers! ¡Vale! ¡3, 2, 1! ¡Hola, DiverTubers! ¡Hola, DiverTubers! ¡Vale, se me ha olvidado a mí mover la cámara! ¡Otra vez! ¡1, 2, 3! ¡Hola, DiverTubers! ¡Vale, DiverTubers! ¡Vale, se me ha olvidado! ¡Vale, se me ha olvidado! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, se me ha olvidado! hola muy bien las peques se han quedado aquí quietas venga primer paso el bicarbonato venga primer paso el bicarbonato repite que has dicho bicarbonato